¡Vale chicos, vamos a hacer el juego de la huella ecológica! Tenéis que poner pegatinas verdes si creéis que la imagen es buena para el planeta y rojas si no lo es. Isabel, te has equivocado. ¡Eh, si las vacas son buenas! Sí, son buenas. Nos dan leche, carne, quesitos, pero lo que no es bueno es comer tanta carne como hacemos en los países desarrollados, porque en esos campos que se dedican al pasto de la ganadería, no se dedican al cultivo de cereales, verduras o legumbres. ¡Gracias!